¡Vamos al reloj! ¡Qué rosa, Dios mío! Ya no quiero hacer más rato ¡Otro vídeo, no! Hola, amigos del placer carnal y la potestad divina ¡Hola! ¿Te parece que tú solo digas eso? Que a la vez que yo te pregunte, ¿as lo diga eso? Pero no te digas Estamos aquí con una invitada muy especial a las fiestas de Elche Que es la protagonista de aquí y de las cosas Y tengo tiempo que te hagan Porque mola más ¡Hola, Raquel! ¿Qué tal está en las fiestas de Elche este año? ¡Hola! ¡Ajá! ¿Y qué piensas del cambio de gobierno para este año? ¡Las fiestas de Elche! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, Raquel, te dejo en la cámara Hola Hola Adiós A ver, a ver, a ver, a los pasajeros Queridos con vecinos Hoy nos hemos reunido aquí Para hacernos fotos canis Así resulonas de contrapicadas Y mirando al espejo Y super canis Y otra vez Yo soy cani Cani, cani, cani Tú eres cani, 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 cani Yo soy cani Cani, cani, cani Déjalo esta Hola Hola Hola, soy No, no Pues eso, chicos Adiós 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 Ah, estoy grabando un vídeo Qué bien Por la calle Quiero rayos de sol Tomados en la arena Y ver cómo se pone Tu piel dorada y morena Mira, aquí eres de verdad Quiero rayos No, mami talín No, no, es Cosita linda Con este cuerpo Es que tú te ves divina Dale a mamacita con el Takata Dale mamacita Takata Yo te esperaré Nos sentaremos Frente al mar Me he liado Boys with me, boys They like to play Ah, eso no me lo hace Ya, eso yo tampoco Estoy liando mucho Me atropellan Estamos intentando Que no nos atropellen El camino Hemos sufrido Una situación Un poco malazosa ¿A qué sí, Raquel? Uy, uy, uy Cuánta gente Uy Me estoy agobiando Hijo, me estoy agobiando Y esto ya Tanto agobio No me gusta Vamos a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo es que no puedo No salir y no liarla Pero ha sido Con toda mi buena intención ¿A qué sí, Raquel? Pues es que mirad Las calles están colapsadas Entonces Uy, no me queda batería Si tú quieres entrar Tienes que cruzar por el medio Yo he cruzado delante De una comparsa De todos chicos Y se nos han puesto A gritar de todos Y a mí me han llamado rubia Y a mí cuando me llaman rubia Yo es que no respondo Me han llamado rubia Y yo, uy, uy, uy Ya me he enamorado Me he tenido que quedar Con el nombre de esa comparsa Para yo ir luego Y ahí hay que ver El material Del que están hechos De esa comparsa Adiós Adiós Oh, qué fuerte